¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Una vez más, escucho muchos ruidos porque está el abanico prendido. Es mucho calor, oigan. No estoy encorada hoy tampoco, traigo otra luz a los hombros. Pero esta creo que sí se queda aquí abajita. En el video de hoy vamos a enseñar o hacer, o les voy a contar mi manera de cómo hago cejas orgánicas. ¿Qué son las cejas orgánicas? Les voy a poner por aquí fotitos de cejas orgánicas. Son las que no están tan perfectas, que están despeinadas, que se ven más naturales. Y vamos a tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo para que parezca que tengamos cejas muy tupidas. Cosa que no está pasando, ¿verdad? Obviamente. Entonces, hay productos especiales para hacer estas cejas que en teoría batallas muchísimo menos. Hay ceras especiales, hay barritas beauty bars especiales para esto, hay fijadores especiales para esto. Pero, your girl, no tiene nada de eso. Entonces, nosotros lo vamos a hacer con jabón, con agua y las respectivas spoolies. Es lo que vamos a utilizar. Entonces, los voy a acercar y vamos a empezar a explicar. Primero, lo primero, voy a abrir el jabón. Yo estoy utilizando Dog el original, pero ustedes pueden utilizar el que se les hinche el ombligo. Si tienen piel sensible, pues les recomiendo que usen algún jabón neutro, para que no vaya a causar problemillas de nada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer primero es que voy a delinear mis cejas por abajo. Porque lo que he descubierto en el transcurso de vamos a hacer cejas orgánicas, es que al momento de estar cepillando, pues vas difuminando. Si ya traes base y corrector y todo. Yo no traigo corrector en esta parte, solo traigo base. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a delinear por abajo, para el momento de ir como peinando hacia arriba, vaya como corriendo esa pintura, si tiene algún sentido lo que estoy diciendo, para que vaya rellenando mi cejita. En esta ocasión voy a estar utilizando esta pomada de E.L.F. Y el tono es Espresso. Esto es lo que voy a estar utilizando yo. Vamos a tomar una brochita angular, o con la que tú te realices tus cejas. Yo utilizo brochitas angulares. Con este primero vamos a tratar de que nuestras cejitas estén iguales. O lo más parecido posibles. Otra recomendación que les puedo hacer, es que su pomada de cejas sea, ya sea nueva, o que no esté seca, o que la humecten antes de utilizarla. Yo humecté esta un poquito, para que los trazos fueran como más finos, y no batallar tanto. Porque cuando empiece a usar el jabón para peinar, va a ser como una capita, y no va a ser tan fácil maquillar después. Entonces yo les recomiendo que su pomadita esté bien humectadita, o sea nueva, para que puedan hacer los trazos más fácil. No voy a delinear por la parte de arriba, sino hasta el último, en caso de que falte rellenar. Por el momento lo voy a dejar así. Ahora, hay dos maneras de hacer esto. Si ustedes no tienen su base todavía, o no tienen nada maquillado de su rostro, pueden mojar un poquito su jabón, y literal pasárselo por la ceja. Peinan, y después limpian el remanente. Si ya están como yo, que ya tienen su basecita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con un atomizador, o con la llave de agua, como ustedes quieran, vamos a humedecer... Bueno, de este lado. Vamos a humedecer un poquito el jabón. Y después vamos a tomar una spoolie, que esté limpia de preferencia, y vamos a tallar. ¡Híjole! No estaba tan limpia. Lo que quiero hacer es traer una pastita de jabón en mi spoolie. Ahorita se los voy a mostrar. Para que esta pastita la podamos, ahora sí que, embarrar, depositar, o como ustedes le quieran llamar, en mis cejitas. Y esto vaya siendo como esa... Que la podamos ir moldeando. Entonces yo ya tengo aquí en mi spoolie una pastita, que es la que voy a estar depositando en mis cejas. Y con eso vamos a empezar a peinar. Vamos a ir como de poquito en poquito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a peinar hacia arriba y hacia afuera. Traten de darle un aspecto un poquito natural. No se les van a dejar todas para arriba como Loco Valdés. Traten de darle como el crecimiento natural. Voy a seguir peinando en lo que seca. Pero ya no estoy tomando más producto. Simplemente con el remanente del spoolie. Y con lo que quedó en mi ceja meramente. Ok. Yo creo que ahí están bien. Lo que voy a hacer ahora es que voy a empezar a dar color. Voy a tomar una brochita angular delgadita. Voy a volver a dar una pasadita por debajo. Porque si ven, pues se difuminó todo esto. Entonces voy a volver a delinear. Y voy a empezar a hacer como pelitos en donde creo que me faltan. Esto también me va a ayudar a que si ven ahorita se ve como medio grisoso por el jabón. Entonces al hacer esos como pelitos vamos a ir dando ese color cafecito en las cejas. Vamos a tratar de no hacer movimientos de lado hacia lado. Sino como pelitos de abajo hacia arriba. Lo que estoy haciendo aquí es que no con la punta. Pero con los laterales de la misma brochita angular. Uy. Estoy como subiendo este color. Para difuminar un poquito. Subiendo un delineado, disculpenme. Para difuminar un poquito. Y que se vea como un poquito más relleno. Lo que podemos hacer de igual manera es tomar un poquito de sombra café para cejas. O cualquier sombra que te guste. Y maquillar un poquito más. Lo puedes hacer también con tu pomadita o con un lápiz. Pero pues trata de tener un poquito de cuidado para que no vayas a mover los cabellitos. Porque ya están fijos y ya ahí se van a quedar. Es lo que queremos. Que estén así como despeinadas las cosas. Voy a usar un poquito de mi kit de Brows de Profusion. Y voy a tomar. Una sombrita como este color que no está tan oscura. Y con eso voy a rellenar un poquito. Ahora lo que voy a hacer es que con mucho cuidado voy a limpiar la parte de abajo. Voy a como hacer más sharp ese delineado de la parte de abajo. Y unas pequeñas áreas de la parte de arriba también. No hagan como este movimiento muy fuerte en toda la ceja. Porque podemos mover los pelitos. Hay que hacerlo de manera muy delicada y con mucho cuidado. Si por error llegan a mover algún cabellito. O al momento de difuminar. Ven como que se acostaron tantito. Con el mismo remanente de la spoolie vamos a dar una pasadita. Pero ya no mojen más su spoolie. Ya no queremos hacer como esto más grueso. Solo queremos volverlo a poner en su lugar. Por último solo voy a hacer mis puntos de luz de aquí arribita. Porque no los he hecho. Ok. Entonces ahorita voy a hacer un look. Voy a terminar mi rostro. Me voy a peinar. Y regreso para que vean como se ve. Ya regresé. Ya sé. Súper dramático el cambio. Hice un look que también lo grabé. El tutorial va a venir a ustedes. No sé si el domingo. No estoy segura cuándo va a salir. Qué video va a salir. Cuál primero. X. El punto es de que ya están las cejitas terminadas. Y las voy a acercar un poquito para que las puedan ver. Estas son las cejitas orgánicas. Y el look de pasada, ¿no? Bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way. Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.